Un incendio esta madrugada ha calcinado tres coches y dañado la fachada de un edificio en la calle Cosmonauta Collins, en Carrizal, sin que haya que lamentar daños físicos. Según informa el jefe de la policía local de la Villa de Ingenio, Justo Santana, el incendio se produjo sobre la una de la madrugada de este jueves en un vehículo y el fuego se propagó a los dos siguientes y afectó a ventanas y balcones de la fachada del edificio donde estaban aparcados, y añade que se desconoce si el fuego fue casual o intencionado. La policía local de Ingenio, Guardia Civil, Bomberos de Gran Canaria del Parque de Arinaga acudieron al lugar del suceso. El cuerpo de bomberos empleó más de 3.000 litros de agua para apagar el fuego, que quedó extinguido sobre las tres y cuarto de la madrugada, y destaca la actuación de los vecinos, ya que gracias a que mantuvieron las puertas y ventanas cerradas, el fuego no se propagó a las viviendas a pesar de haber afectado fuertemente a la fachada.